Buenas tardes, primero vamos a empezar con los agradecimientos a todos ustedes que nos acompañan hoy para poder compartir con ustedes la experiencia que tuvimos, a la Municipalidad de San Carlos Centro y a Mar Príncipe que nos acompañó y nos da este espacio para poder hacerlo, a las autoridades y al pueblo de Altare, porque cada vez que nos tuvimos que comunicar con ellos, aunque sea por medio de los medios tecnológicos que tenemos ahora, realmente sentimos el interés y el afecto que ellos tienen por todos nosotros. También un agradecimiento al señor Ricardo Caminara que en su último viaje nos trajo más ejemplares del libro, que es de Altare a otro lugar y que acá Silvana les va a decir cómo surge, porque es una larga travesía, esto comenzó en el 2009, así que es una larga travesía así como la de los inmigrantes más o menos. Y ahora Silvana les va a comentar. Bueno, todo empezó el 29 de octubre del 2009 cuando la cristalería cumple 60 años, hacen una reafirmación del hermanamiento que se había hecho entre Altare y San Carlos Centro. Altare queda en el norte de Italia, provincia de Sabona, en la región de Liguria para la ubicación. Hacen una reafirmación del hermanamiento y con eso convocan a un concurso literario. Uno podía escribir en lengua castellana o italiano un cuento referente a la inmigración y como punto de partida, llegada, como paso, tenía el requisito de que tenía que nombrar a Altare y el porqué de la gente que vino a trabajar acá. O sea, el grupo TOA que eran los trabajadores obreros del vidrio de Altare, donde la historia comienza así, con 14 jóvenes que vinieron de allá y acá trabajaron en la cristalería. Cuando se larga el concurso, Marisa Brina fue la que me dio las bases y después me lo daré en la sociedad italiana también. Yo dije, bueno, tantos años de italiano voy a probar y lo escribo en italiano. Y después comencé a escribirlo como, uno no es lo mismo escribir en una lengua y después hacer la traducción porque literalmente nunca queda igual. Así que dije, bueno, directamente lo escribo en italiano. Cuando lo terminé, como nunca yo participé en ningún taller literario, solo escribo para mí. Participé nomás de dos o tres concursos que había sacado premios, pero dije, nunca hice un taller literario, se lo llevé a Vivi Gorilla, que es una de las profes de la sociedad italiana, ella divina siempre. Me dijo, dejámelo porque es medio largo, dice. Entonces al otro día cuando lo voy a buscar, me dice, encarnizaste en el personaje, te hiciste carne y pie en el personaje, dice, está emocionante. Bueno, me dio pie para decir, bueno, lo mando.